Pues atentos, segundos apenas, todos adentro, arranca los competidores, la partida es sumamente pareja, viene rápidamente por la parte del centro de la cancha, el número 5, Ferdinand Sera a tomar la punta, ataca el favorito, la Jemper Colpol se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Lucky, en el cuarto viene tratando de meterse en la pelea Louisville, más atrás se viene quedando el 4, la Jemper One More Great At A Time, en el penúltimo viene apareciendo Taco Supreme, mientras que el número 8 Hall Pass está en la última colocación. 22-1, el parcial para los primeros 400 metros está en punta, Ferdinand Sera, allá viene el gigantón Colpol con Paco López, a tratar de comprometerlo en el tercero Lucky, en el cuarto por la parte central de la cancha, intenta meterse en la pelea One More Great At A Time, hace lo propio el número 3, Louisville, luego se aproxima el 2 Taco Supreme, mientras que el 8 Hall Pass continúa en la última colocación, Colpol está en punta, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, es la manera Miriam Spring 2019, domina Colpol con Paco López, allá viene a tratar de buscarlo por fuera, Taco Supreme que viene duro por la parte central de la cancha, Colpol se defiende en punta, Taco Supreme corre mucho con Sheldon Russell por fuera, Taco Supreme a cuerpo y medio, Taco Supreme a un cuerpo, inmanso lo va a pasar de viaje, ganó el 2 Taco Supreme, segundo para Colpol, tercero Louisville, cuarto para Hall Pass. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!